Padre querido, te han olvidado, en las canciones que se han escrito a una madre. La madre es buena y tiene cariño, pero si hay pens, no hay quien comprenda, como el padre. Hoy yo te canto, con todo el alma, quiero que sepa el mundo entero, que sin mi padre en la vida, no vale nada. Siempre estas listo, para escucharme, y de tus labios, vienen consejos, te quitan las penas. Le rezas a Dios, pa' que me ayudes, y andando en el mar, no me desprecias, y no me condenas. Hoy yo te canto, con todo el alma, quiero que sepa el mundo entero, que sin mi padre en la vida, no vale nada. Y eres mi padre, y eres mi amigo, no hay en la vida, como un amigo, y como un padre, y en ti, encuentro a los dos. Ya me despido, adiós, no te digo, padre y amigo, padre querido, lo que yo pido, es que siempre te bendiga Dios. Hoy yo te canto, con todo el alma, quiero que sepa el mundo entero, que sin mi padre en la vida, no vale nada. Quiero que sepa el mundo entero, que sin mi padre en la vida, no vale nada.